Porque escorpión es un signo intenso de tenacidad, de reacciones, no digamos violentas, pero sí súpitas y cáusticas. Tiene que pensar ahora un poco más cómo sus éxitos profesionales, porque están en una etapa para lograrlos, dependen más de los pensamientos inteligentes que de las reacciones abruptas o violentas que puedan tener ahora. No, 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 no. Eso que hay en Géminis hace un do remifasolácido con escorpión muy favorablemente para que le pongan mucha inteligencia. Los proyectos profesionales que ustedes tengan ahora, si saben vender la idea muy bien, van a encontrar los socios y la plata que necesitan para poderlo realizar, especialmente en temas de arquitectura o ingeniería cualquiera que sea.